¿Qué es la industria de investigación de mercado? ¿Qué es la industria de investigación de mercado? ¿Qué es la industria de mercado? ¿Cuál es el estado del arte? ¿Y en qué se está trabajando? ¿Y hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para ser mucho más efectivos en el poder satisfacer a nuestros clientes? Y tercero, hemos podido ver qué se está haciendo en la región. ¿Dónde están los puntos de contacto claves versus la innovación global? Creo que el balance también local e internacional ha sido muy positivo y bastante ecléctico, cosa interesante. Y bueno, que intentaré formar parte el año que viene o de futuras ediciones porque ha estado todo muy bien. Más allá de las excelentes conferencias y exposiciones que tuvimos durante el evento, quiero destacar la competencia de insights, de ideas innovadoras, que por primera vez se está realizando en la industria y que potencia sin lugar a dudas la posibilidad de que surjan nuevas startups que generen valor para nuestra industria. Soy una empresa emergente, por lo tanto vine a este evento buscando ideas en innovación para entrar por la vía de diferenciación en el país donde trabajo. Y realmente el evento superó mis expectativas, no solo a nivel de aprendizaje, sino también a nivel de networking. Me llama la atención positivamente que compartimos entre todos muchos temas de preocupación. Creo que todos estamos orientados en el mismo sentido y creo que juntos vamos a poder encontrar formas de potenciar la industria, que es lo que finalmente todos queremos lograr en cada uno de los países donde trabajamos. Creo que haberlo hecho en Brasil en esta oportunidad también ha sido una muy buena decisión porque generalmente estos eventos se hacen en otras partes del mundo. Y creo que también es el momento por el que está pasando América Latina y Sudamérica en particular para que los ojos sean puestos sobre nosotros también en un área tan importante como es la investigación de mercados.